Música Esta feria nació con la iniciativa de promover un poco el talento y el emprendimiento de todos los amarios y de todos los emprendedores de la región, queremos que den a conocer sus marcas y este es el espacio propicio para él. Música Mi marca se llama Larvana y yo vendo ropa para todo tipo de ocasiones, tengo ropa fresca para el día en Santa Marta, calurosa o también en la noche para salir a rumbear, si también te quieres ir a Bogotá y también salir en Bogotá o salir a rumbear, también Larvana es perfecta para cualquier ocasión, mi tienda es virtual, nos pueden encontrar en Instagram y hago envíos a todo el país, y bueno aquí en Santa Marta estamos hoy en Samaria Market, que es una feria de emprendedores samarios, en donde hay de todo, hay accesorios, hay ropa, bueno tenemos ropa también para niños, hay de todo y la verdad es que es muy chévere que hagan este tipo de eventos en Santa Marta, que hace muchísima falta y para obviamente impulsar a todos los emprendedores de Santa Marta. Música Erika Guerrero es una marca que ofrece en estos momentos, tiene una línea de swingwear, que es vestidos de baño, para la mujer de hoy, trabajamos en estos momentos sacando una nueva línea que es las bermudas de playa para hombres, también como nueva línea de la marca, en la feria estamos mostrando lo que es la nueva colección que acabamos de sacar, entonces estamos promoviendo lo que son la colección con los precios de lanzamiento. Música Me pueden encontrar el whatsapp es 303-52-7777, o en las redes sociales tenemos instagram erica-guerrero-oficial, en facebook como erica-guerrero, o en twitter erica-guerrero-28. Música Mi línea de accesorios son accesorios muy playeros, y también tiene una línea de accesorios de aretes, que son como de fiesta, para eventos especiales. Música Soy propietaria de la marca Dulce Amor, Dulce Amor comenzó como un juego de muñecas, con mi hija, en la cocina, haciendo postres, fresas con chocolate, de ahí inició mi marca, le cogí pasión a las cosas que hago, le cogí pasión a la cocina gracias a mi hija, y Dulce Amor es mi pasión, Dulce Amor es lo que realmente quiero seguir haciendo, ofrezco fresas con chocolate y postres para cualquier evento, mis redes sociales se pueden encontrar como Dulce Amor del Corazón, o por mi whatsapp 312-408-5873. Música 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 Samaria Market para nosotros, pues para mi ha sido una experiencia enriquecedora, porque nos encanta que existan estos eventos en Santa Marta, que creamos en ellos y que el Samario apoya a las personas samarias que también tienen estas iniciativas. Música Música Samaria Market está siendo una feria de la cual, gracias a ella, podemos hacernos conocer más en la parte de la cultura samaria, gracias a ellos por las redes sociales también nos hemos expandido muy bien, le ayuda mucho a la ciudad ya que hemos crecido acá en Santa Marta y queremos que crean en nosotros, que desean que crean en nuestro trabajo, que nos apoyen y que todos nos apoyemos mutuamente. Música Ha sido una experiencia muy chévere, sobre todo porque estamos mostrando parte de lo que es la cultura de moda, de gastronomía, de música en la ciudad de Santa Marta. Es un evento de por sí que es la primera vez que lo realizan y nos ha parecido sumamente importante, ojalá y lo sigan haciendo porque nos interesa como Samarios mostrar lo que hacemos, lo que nosotros mismos desde nuestras raíces queremos mostrarle a todo el mundo. Entonces los invitamos para que en próximas ocasiones se acerquen también a la feria y hagan parte de esto y conozcan a muchos diseñadores de Santa Marta con los productos de tendencia que estamos mostrando en estos días. Música Por ser la primera edición, la experiencia ha sido muy enriquecedora, todas las personas que asistieron están muy contentas, todos pudieron obtener buenos resultados en cuanto a sus ventas y tuvimos muy buena acogida del público en general, todos nos apoyaron, participaron de manera muy activa, hemos tenido música en vivo, la parte de gastronomía, pues tenemos una propuesta muy variada, al igual que en la parte comercial. Igualmente los invitamos a todos para que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Samaria Market en Instagram, en Facebook Samaria Market. Ahí vamos a publicar próximas fechas y lugar de nuestra próxima edición de Samaria Market. Música 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 Música